¿Vamos a soñar una más? Ya sé. Claro que sí. Oigan, fíjense, vamos a complacer con una más, por favor, compañeros. Pero antes de iniciarlo, espérame, déjame dar un mensajito. No se me vayan a ir, porque después del grupo que viene a continuación, volvemos nosotros a ver el barrio. ¡Vámonos! ¡Ama ver a los matrimonios! ¡Ama ver a los matrimonios! ¡No se me vayan a ir! ¡Jestis! 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 Se oye muy que distinto. ¡Jestis! ¡Jestis! Oye, es porque ustedes lo piden. Ya sé que ustedes dijeron, no nos vamos hasta que Jessy se vaya. ¡Pon un pequeño también! ¡Ya, vámonos! ¡Ama ver a los matrimonios! ¡Ama ver a los matrimonios! ¡Yeah! ¡Ama ver a los matrimonios! ¡No se me vayan a ir! No quiero nada más No queda en este tiempo que te vio temor Pues te juro que no me vuelvo a más No te digas que haga la locura Que te vengo una vez más No más no hay cada vez la última luna De una noche que no olvides jamás No dame de a poco Mis besos de aro loco Mis besos de un momento Que nos venga al final No quiero nada más 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!